Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Cristian Aston. En este video vamos a aprender a resolver los problemas de conexión de la red Wi-Fi, Wi-Fi y Windows 10. Este proceso también aplica para Windows 7, Windows 8 y 8.1. Te voy a mostrar las 8 alternativas de solución. Espero que con cualquiera de estas alternativas de solución logres resolver tu problema de conexión a Internet en Windows 10. Bien amigos, antes de empezar con este gran video tutorial, si tú estás viendo mis videos por primera vez no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones y cada vez que subo un video siempre estés informado, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, rápidamente vamos al video. Bien amigos, para poder realizar todo este proceso es importante que te conectes al Internet. Ahora me dirás, ¿pero cómo voy a conectarme al Internet si no tengo acceso a la red Wi-Fi o Wi-Fi? Para conectarnos al Internet tenemos dos opciones, ya sea vía cable de red o vía Wi-Fi. Si estás teniendo problemas con lo que es la red Wi-Fi, tienes que conectarte con el cable de red directamente de tu modern router hacia tu PC o laptop para que tengas acceso a Internet. Si tienes problemas con lo que es el Ethernet, ya lo harías con lo que es la red Wi-Fi. Tienes que conectarte a la red Wi-Fi o Wi-Fi para que puedas de esa forma actualizar o de repente activar o instalar o desinstalar lo que es el driver del Ethernet. Así que es importante que tomes en cuenta esos detalles. Vamos entonces por la primera alternativa de solución, activar la red Wi-Fi. Obviamente este proceso va básicamente para las personas que están teniendo problemas con lo que es la conexión a la red inalámbrica. Asegúrate de que la red Wi-Fi esté activada, asimismo comprueba que el modo avión esté desactivado. ¿Cómo lo vas a ver todos esos datos? Simplemente en la parte inferior te vienes a Inicio, ingresas donde dice Configuración, seleccionas aquí en la próxima ventana la opción de Internet y Red, ingresas donde dice Wi-Fi o Wi-Fi. Para mi caso está desactivado, es por ello que en la parte inferior en los íconos de redes está con una X roja. Vamos a proceder a activar y prácticamente ya desaparece el X roja. Entonces esperas hasta que reconozca las redes y pueda allí ya visualizar las redes para que puedas conectarte con tu clave. Esto es la primera alternativa de solución. Obviamente estando aquí, si vengo a la parte de atrás, también vas a corroborar si el modo avión, ingresamos, esté también desactivada. Vas a corroborar que esté de esta forma desactivada porque si está activado, obviamente no vas a tener las comunicaciones inalámbricas como lo que es el Wi-Fi, red celular y lo que es Bluetooth. Entonces esto es la primera alternativa de solución. Yo voy a cerrar esta ventana. Vamos por la segunda alternativa de solución. Apagar o reiniciar lo que es tu modem router. Aquí tengo una imagen, quiero que lo visualices, te voy a mostrar aquí en pantalla. Es importante que reinicies tu modem router desde la opción de Power. Lo apagas. Luego, también es recomendable que desconectes el cable de red que va desde tu modem router hacia tu PC o laptop. De preferencia, inviertes los extremos. O sea, este extremo que va hacia tu laptop lo pones en cualquiera de estos puertos y este extremo lo pones hacia tu PC o tu laptop. Una vez que hayas colocado, lo vas a nuevamente encender tu modem router y esperes a que las luces del modem se prendan completamente y estén estables. ¿Ok? Entonces ya comprueba si ya tienes acceso a internet. Esto es la segunda alternativa de solución. Si con la primera alternativa, y es más, con la segunda alternativa no logras conectarte al internet, ahora vamos por la tercera alternativa de solución. Ejecutar el solucionador de problemas de red. El solucionador de problemas de red puede ayudar a diagnosticar y solucionar problemas de conexión a internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente nos venimos nuevamente a la parte de inicio. Otra vez ingresamos a configuración. Nuevamente ingresamos aquí a internet y red. Te vienes aquí a estado. Estando aquí simplemente le das un clic donde dice solución de problemas y esperas a que Windows realmente detecte problemas con lo que es la conexión a la red inalámbrica. ¿Ok? Esto en realidad es la tercera alternativa de solución. Si a pesar de todo esto, aún no te conectas al internet, vamos por la cuarta alternativa de solución. Restablecer y liberar y vaciar la memoria caché. ¿Cómo lo vamos a hacer este proceso? Simplemente nos venimos aquí a la barra de búsqueda y vamos a escribir símbolo de sistema. Con clic derecho vamos a ejecutar como administrador. Si te aparece una ventanita que te pide los permisos, simplemente vas a aceptar y te va a aparecer una ventana de color negro. Aquí lo que vas a hacer es copiar los siguientes comandos. Estos comandos voy a dejarte también lo que es en mi página web. Simplemente aquí está. Vas a hacerlo de manera ordenada. Desde la parte inicial prácticamente son cinco comandos. Vas a copiar y esto lo que vas a hacer es pegar en la ventana de color negro que acabamos de abrir. Pegamos y simplemente le vas a dar enter y así sucesivamente con los cinco comandos que te voy a dejarte en mi página web. ¿Ok? Una vez que hayas realizado todo este proceso, comprueba si ya tienes acceso al internet y si a pesar de todo ello no logras aconectarte, entonces vamos por la siguiente alternativa de solución. Revertir el controlador del adaptador. Si anteriormente te conectabas y has instalado recientemente un nuevo controlador del adaptador de red o has instalado una actualización de Windows que pueda haber incluido un controlador actualizado, puede ser una buena idea revertir a una versión anterior del controlador. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Vamos a escribir aquí en la búsqueda administrador de dispositivos. Ya lo tengo aquí, simplemente vamos a ingresar. Como puedes ver aquí están todos los controladores de mi laptop. Obviamente en tu caso te va a aparecer igual que a mí. Simplemente lo que vas a hacer es ingresar donde dice adaptadores de red. Vamos a deslizar y aquí vas a seleccionar lo que es el wireless o la red inalámbrica. Seleccionas y con clic derecho vas a ingresar a sus propiedades. Si vienes aquí donde dice controlador. Como puedes ver en mi caso está en color gris, no me va a permitir revirtir porque yo no tengo problemas en realidad con la conexión a la red. En tu caso va a estar habilitada, obviamente ingresas y esperas a que Windows haga el trabajo correspondiente. Entonces esto sería la otra alternativa de solución. Simplemente voy a cancelar, voy a cerrar esta ventana. Bien, un dato importante. Después de revertir a la versión anterior del controlador es importante que reinicies tu PC. Y esperas a que nuevamente se encienda y comprueba si ya tienes acceso a internet. A pesar de realizar estos pasos y aún no navegas o no tienes conexión al internet. Entonces vamos por la alternativa número 6. Actualizar el controlador del adaptador. Un controlador del adaptador de red obsoleto o incompatible puede causar problemas de conexión. Entonces es muy importante actualizar el controlador. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente nuevamente te vienes a la barra de búsqueda e ingresas otra vez a administrador de dispositivos. Otra vez deslizas donde dice adaptadores de red. Nuevamente corroboras o seleccionas la opción de wireless. Seleccionas con clic derecho e ingresas a la opción de actualizar controlador. En esta próxima ventana selecciona la primera opción donde dice buscar automáticamente software de controlador actualizado. Por debajo dice que Windows buscará en el equipo y en el internet el software de controlador más reciente para el dispositivo. Como te dije al inicio, es importante realizar todo este proceso cuando estés conectado al internet. Esperas a que Windows realice todo el trabajo. Si a pesar de todo ello no logras conectarte al internet, entonces vamos por la otra alternativa de solución. Desinstala el controlador del adaptador de red y reinicia el equipo. Antes de desinstalarlo, asegúrate de que tienes una copia de seguridad de los controladores disponibles. Visita la página web del fabricante de tu PC y descarga desde ahí el controlador más reciente para el adaptador de red si el equipo no se puede conectar a internet. Tendrás que descargar un controlador desde otro equipo y guardarlo en una unidad flash USB para instalarlo en tu PC. Para poder desinstalar un controlador igual, te vienes nuevamente a la barra de búsqueda, escribes otra vez la palabra de administrador de dispositivos, ingresas, deslizas la opción de adaptadores de red. Nuevamente te vienes a lo que es el controlador de wireless, seleccionas con clic derecho, vas a desinstalar dispositivo. Luego te abre una próxima ventanita donde dice, te dispones a desinstalar este dispositivo de la sistema, claro que sí, en tu caso le vas a desinstalar. Yo no lo voy a hacer porque en realidad yo no tengo problemas con lo que es la conexión a la red inalámbrica. Ok, entonces voy a cancelar. Seguidamente lo vas a reiniciar nuevamente tu PC, voy a cerrar esta ventana y Windows buscará e instalará automáticamente el controlador de adaptador de red. A pesar de realizar todo este paso y aún no te conectas al internet, entonces vamos por la última alternativa de solución. Usar el restablecimiento de red para volver a instalar dispositivos de red. Usar el restablecimiento de red debería ser último paso que se intenta. Este comando puede ayudarte a resolver los problemas de conexión que pueden surgir después de actualizar desde una versión anterior de Windows a Windows 10. Entonces, para realizar este proceso te vienes a inicio, luego ingresas donde dice configuración, te vienes a la opción de internet y red, luego a estado. Vamos a deslizar hasta la parte de abajo, donde dice restablecimiento de red, ingresas. Y en esta opción obviamente vas a ingresar nuevamente aquí donde dice restablecer ahora. En esta próxima ventanita me dice restablecimiento de red, estás seguro de que quieres restablecer la configuración de red, obviamente le vas a dar yes. Y esperas un momento a que Windows realice el trabajo. Es importante en cada alternativa que te acabo de mencionar reinicies tu PC para que de esa forma pues se restablezca nuevamente todos los cambios que se está realizando. Bien amigos, espero que con cualquiera de estas alternativas de solución logres solucionar tu problema. Déjame tu comentario debajo de este video y dime que tal te pareció. Si tienes alguna pregunta al respecto estamos para poder ayudarle, ok. Hasta aquí con este video, no te olvides en suscribirte, compartir estos videos con tus amigos, dale un me gusta. Y acá de esta forma nos estás apoyando para que el canal crezca y a cambio nosotros estamos subiendo más contenido y calidad para todos ustedes. Bueno amigos, me despido, mi nombre es Cristian Asto y te veo en el próximo video. Muchas gracias y bendiciones.